Hoy les traigo una mesa, una tablita, se puede llamar ambigú o lo puedes llamar mesa de charcutería, tablita de charcutería. Pues la llamen como la llamen, usted Chef Celia queda muy bien cuando usted presenta esta tabla ante sus invitados. Si es que saben valorar, porque tampoco el hocico del burro nos hizo para la miel. Pero que tanto trae por ejemplo la tablita, Celia Cuentano. A parte trae jamón serrano, chorizo pamplona, lombo embutido y trae salami. Aparte trae cinco diferentes quesos, vemos que trae frutos rojos y aparte trae lo que es el diferente tipo de nueces. ¡En tu perra vida! ¿Y esto lo podemos hacer en casa? Esto lo pueden hacer en casa si quieres lo siente con el novio. Si quieres lo siente con el novio, quieres conquistar a alguien. Oye, dime cómo hacer la flor, Celia, porque eso es lo que se ve bien padre. Yo creo que mucha gente ahí en casa le gustaría aprender a hacer esta flor. Así es. Dependiendo el tipo de flor, si la quieres que sea muy amplia o lo quieras muy chiquito, es lo que va a ser el tipo de anillo que vamos a agarrar. Yo traigo este chiquito. Entonces aquí vamos a hacerle... ¡Oh! Vamos a tomarle alrededor. ¿Eso puede ser con un caballito también tequilero? También. Pues está muy chiquito. Entonces quedaría más chiquito y estaría muy ajustado. La cosa y la idea es que se llene la tabla pronto para gastar menos. Mira, no me sabía esa Celia. Hay mucha gente que le pone melón, el melón con el jamón serrano y un quesito cabra. No, me olvidaste. Está bien. Un queso de búfala, también pueden ponerle. ¿De búfala? De búfala, claro. De búfala, no de búfalo. ¿Qué tanto le vamos a poner de capitas, por ejemplo? Esta es una capita, trae 15. Ok. Y la siguiente la vamos a poner de 10 para que sea... Para que amarre un poquito y la vamos a poner más ajustada. ¿Y eso se va formando los pétalos? Lo vas formando los pétalos. ¿Y el pistilo sería el melón, qué dices? ¿Puede ser? No, el melón hacen como tipo perlitas. Ah, ok. Hacen como tipo perlitas y ya lo puedes poner. Si ustedes se dan cuenta... Los invitados que agarrarían eso y lo ponen una tortilla y se lo echan a la boca. O agarran una cerveza también. Es lo que les comentaba ahorita el chef. Gente corrientona, gente corrientona. Ahorita mencionaba, de hecho, precisamente que no se puede mezclar con cerveza. No lo pueden mezclar. ¿De preferencia con qué sería? ¿Con un vino tinto o con un vino blanco o vino rosado? ¿Cómo vino? Vino rosado. Vino contento. Aquí está. Aquí le voy a dar una vueltecita. Aquí ya está donde terminamos de hacer... Ustedes se fijen en la parte de abajo. Entonces, nada más apretamos, ajustamos y aquí ya está. ¡Guau! Y mira, queda perfecto para el centro de la tablita. Para el centro de la tablita. Aquí voy a hacer... Vamos a trozar. Aquí voy a hacer... Otra medida de tabla también. Otra voy a hacer otro tipo de tabla. Y aquí está. Y vamos a poner... Vamos a agarrar nuestro jamón serrano. Un jamoncito serrano. Un jamón serrano. Y ahorita vamos a ir viendo cómo va quedando esta tabla porque es otra manera de hacerlo. Además de la que Celia ya nos trajo. Pero por ahora es momento de irnos a información importante. Vámonos. Adelante. Qué bonito se ve. Qué rico se ve. Se ve muy rico. Y le vamos a poner lo que es nuestro diferente tipo de granos, semillas. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos pistachis, cacahuates, pistachis. Me encantan. Almendra entera. Almendra entera. Y esas pueden ir así nomás encima. Sí, sí. Y hasta se ve bonito, ¿verdad? Se ve bonito. Esa manera de acomodar. Arandaros. Ok. ¿Este no es de qué? De castillano. Pecana. Ah. No es pecana. Oye, Chef Celia, ¿y esto el invitado lo toma con un tenedorcito, con palillos? Con un tenedor, con una galletita. O los tenedorcitos chiquitos que ponen, ¿no? Los minis, miniaturas. Con eso se arma. Bien, con eso se puede. Y aquí tenemos nuestro... Ese es, ¿cómo se le llama? ¿Es sortido? Un mix de nueces. ¡Uy, uy, 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 uy! Algo así, algo así. ¿Me voy a hacer frutitas, oiga? Sí, claro que sí. Sí. Oye, qué rico. Aquí le podemos poner ya sea fruta, le podemos poner una tablita, en la misma tablita, lo vamos a hacer... Y ya quedó. ¿Este queso, qué cuál es? Le voy a hacer un chum de frío. Es mermelado. Qué rico. Le voy a poner un poquito de mix. Ajá. Aquí tienen, mira, con jamosito cerrado. Ay, papá. Ay, papá. ¿Crostini? No me digas que ese es para mí. Dale, dale, dale. No pierdas el pino. Muchas gracias. Gracias. No, no, ¿verdad?